Las cosas más bellas del mundo, ni se ven ni se tocan, solo se llevan en el corazón Fue una linda noche del mes de abril, cuando pensaba que ya no iba a sonreír Esperando a tu llegada, que por fin hoy te encontrara, el corazón ya me gritaba que saliera y te buscara Y a la luna se ocultaba, y ese día el mar se secaba, en ese tanto de mi vida sentía que ya no era nada Y fue entre tus sueños, me volví a decir todos tus besos, y acariciando tu cuerpo sentirte en mi realidad Porque lo que quiero es enamórate de nuevo, sentí el amor verdadero del que me vas a mandar Por la eternidad Por la eternidad Fue en ese momento en que te conocí, y tu sonrisa se apoderaba de mí Esperando a que me salvaras, y aun seguía con la esperanza, de tenerte aquí en mi vida y seas la dueña de mi alma Y a la luna se ocultaba, y ese día el mar se secaba, en ese tanto de mi vida sentía que ya no era nada Y fue entre tus sueños, me volví a decir todos tus besos, acariciando tu cuerpo sentirte en mi realidad Porque lo que quiero es enamorarte de nuevo, sé que el amor verdadero del que me vas a brindar Aquí llego el rato y voy a enamorar, oye nena linda que te quiero conquistarte, esté conmigo y darte mi cariño Soy ese mismo que te ama desde niño, si me lo permite, me entrego mi alma Tiene la sonrisa que a mi me encanta, vivir este sueño y ser más que tu amigo Vivir muy feliz, sé por el resto de este siglo Y fue entre tus sueños, me volví a decir todos tus besos, acariciando tu cuerpo sentirte en mi realidad Porque lo que quiero es enamorarte de nuevo, sé que el amor verdadero del que me vas a brindar Porque lo que quiero es enamorarte de nuevo, sé que el amor verdadero del que me vas a brindar Porque lo que quiero es enamorarte de nuevo, sé que el amor verdadero del que me vas a brindar